¡Cabaré! ¿Cómo te llamas? Antonio, muy bien. Ponte aquí, Antonio. Mira, Antonio, yo te voy a explicar lo siguiente. Tú has visto por la calle algunas veces en las películas o en las calles, esos que están con tres cartas, dicen, a ver, apueste a la roja, lo has visto alguna vez, ¿no? Tú no lo has hecho alguna vez, porque yo no, porque me parece que te conozco. Tú no estabas... ¡Ah! No, 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 era una broma, Antonio. Entonces, mira, Antonio, yo te voy a pedir que apostemos algo. Y vamos a apostar de la siguiente manera. Yo tengo aquí cinco cartas. En vez de tres, he traído cinco cartas. Una negra, una negra, una negra y la roja. Si tú adivinas dónde está la roja, aciertas. ¿Dónde está la roja? ¿A un lateral o en el centro? En el centro. Tú, en el centro, ¿no? O sea, que hay aciertas. Pero vamos a apostar algo. Vamos a apostar algo. Entonces, como vamos a apostar algo, saca algo de dinero, saca lo que tú lleves. Ahí una monedilla, lo que lleves. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, es para divertirse, Antonio! ¡Venga, saca! ¡Saca algo, saca ahí! ¡Hala, qué rata, Antonio! Bueno, es igual. Hace bien, hace bien. Yo voy a apostar también algo. Llevo algo aquí en el monedero. Lo que pasa es que ese monedero es muy bueno porque sirve, tiene uno para cada día del mes, ¿no? Entonces, aquí llevo algo, Antonio. Entonces, lo vamos a apostar. Este euro mío contra cinco antiguos durillos tuyos. Venga, Antonio, vámonos allá. Vámonos allá. Antonio, fíjate. Ah, bueno. Además de esto, voy a sacar y voy a mostrar esta pinza. ¿Quieres poner tu dedo extendido así, Antonio? Así, sujétale ahí un momentito. Bueno, no, que te va a hacer daño, ¿no? Te va a hacer daño. Sujétale ahí, sujétale ahí. Mira la idea del juego como es. Recuerda, si pones donde está la dama, ganas. Y te llevas todo el dinero, ¿de acuerdo? Y si pones una negra, pierdes. O sea, que tú concéntrate. Es la del centro. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Si yo giro... Venga, ponla en la del centro. Venga, ponla en la del centro. Ahí, muy bien. Antonio, ahí te lo jugarías, ¿no? Ahí no hay duda. No hay duda, ¿verdad? ¿Te lo juegas, sí o no? Sí, sí. Bueno, pues, Antonio, pues, para mí, porque mira que no está ahí. Que no está, que no está. O sea que me lo gano, me lo gano, ¿no? Bueno, espera, espera, espera. Antonio, Antonio, Antonio. Antonio, saca ahora un billete de 30 o 40 euros. O 120, venga, hombre. Antonio, venga. No tiene, bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo te presto el dinero de antes y nos lo jugamos como antes. Antonio, yo creo que tú eres el único que no se habrá dado cuenta, porque estabas aquí conmigo, estar disfrutando, pero los que estáis aquí y los que estáis en casa habréis dado cuenta de lo que yo he hecho. Yo, cuando tú pones aquí, pues yo muevo la pinzita muy rápido y por eso, ¿eh? Entonces, venga, vamos a hacerlo lentamente. Pon la pinza ahí, a ver si sabes dónde está la roja. Hombre, así es muy fácil. Claro, tiene que ser así, venga. Ponlo, ponlo, ponlo ahí en el centro, ponla sin miedo, venga. Ponla ahí, muy bien. Ahora sí, Antonio, ahora te lo juegas. Pues, Antonio, me debes también otro tipo, otro 10 euros. Bueno, pues, oye, ahí está, ahí está. No, espera, 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 Antonio, Antonio, Antonio. Yo veo que tú debes estar ya un poco la primera vez y dices, oye, está bien, pero a ti te gustaría saber para ganar bocatas a otros, te gustaría saberlo. ¿Te gustaría saberlo, Antonio? Te lo voy a explicar. Yo, por favor, no se lo digas a nadie, bueno, aunque nos están mirando ahora, pero no lo digáis vosotros en vuestra casa, no lo digáis a nadie. Mira, mira la idea. Mira, es una ilusión óptica, es una ilusión óptica. Yo digo que está en el centro, pero no es verdad, Antonio, porque está en el centro de las cartas, pero si te fijas en este borde largo, está aquí, o sea, muy cerquita de esta esquina. Si yo sujeto aquí y le doy la vuelta, mira con lo que corresponde atrás. ¿Te has dado cuenta? ¡Te has dado cuenta, Antoñico! Te has dado cuenta, bueno. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, Antonio. Esta vez, fíjate bien, tú en vez de poner así, fíjate dónde es, es aproximadamente en la mitad casi de la que está por detrás, y de esa manera no fallas. O sea que, si yo te dijera así, doy la vuelta, tú, pa, o sea, eso no hay duda, ¿no? Antonio, venga, tú venga, ¿dónde la pones? ¡Hombre, ahí sí, Antonio! Ahí sí, ahí te juegas, ya que no llevas marina, pues te juegas cualquier cosa que no te importe, tu familia, tu novia, tu... Mi novia, mi novia. Tu novia, tu novia, además se la juega dos veces, oye, mira qué es, Antonio. Mira, vamos a ver, de verdad, aquí, ahora sí, ahora no hay duda. Tu novia, tu novia, pues me la puedes entregar dos veces, porque mira, aquí está otra vez, y tampoco, Antonio. ¡Es pa' divertirse! ¡Antonio, pa' divertirse! No, vamos a hacer una cosa, yo no quiero que pierdas siempre, Antonio, tú debes estar molesto conmigo, un poco, ¿verdad? Sí, un poco, sí. Bueno, tampoco te enfades, hombre, que yo te lo hago con buena... Para que no estés mal, para que no estés mal, vamos a hacer una cosa, yo no quiero jugar con ventaja, y esto es jugar con ventaja, porque hay cuatro cartas negras y solo una roja. Entonces tú dirás, oye, claro, hay más probabilidades de poner en la negra que en la roja. Entonces vamos a hacer una cosa, yo voy a dar ahora la vuelta, y tú poner donde tú quieras, puedes ponerlo aquí, por ejemplo, en una esquina, donde quieras, con tal de que toques, de que no toques la roja, ganas. O sea, que ahora al revés, si tú no pinzas el color rojo, ganas. Oye, Antonio, ahora lo tiene que ni pintado, ¿de acuerdo? O sea, yo giro así, tú lo pones donde quieras, por ejemplo, lo pones ahí, pues oye, facilísimo, porque no está en la roja. O sea, y con tal de que no toques, tú tienes que ponerla así, es lo único, donde quieras, donde tú quieras. ¿De acuerdo, Antonio? Entonces yo giro esto para que tú no sepas dónde queda la roja y no, no lo sabes. O sea, yo pongo así, no lo sabes, no, no lo sabes. Venga, Antonio, donde tú quieras, giro así un poquitito, donde tú quieras. ¿Dónde la quieres poner? Antonio, ¡qué listo eres! ¡Qué listo eres! Te juegas 10.000 euros. Dígues, sí, si es de broma, si en total solo hay millones de testigos. Sí, 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 Antonio perdías solo si tocabas la roja. Pero como lo has puesto ahí, pues has perdido a Antonio porque mira, todo es rojo y entonces... ¡Ya! ¡Ya, na, na! Me debe ir mi negro. Gracias fuerte, el aplauso, fuerte. El aplauso para Antonio. Llegué. Ha hecho lo mejor que ha podido.